A mí todo nuestro programa lo hemos dedicado para recibir a los hijos de unos amigos nuestros. Yo recuerdo que allá debe haber sido, sí, 2009, 2010. Sí, 2009, 2010 viene el flaco Fabini y me dice, che, mirá, nos gustaría hacer unos mini recitales en el programa. Y vinieron un día, se trajeron todos los trajes que yo y grabamos, me acuerdo, como 10, 15 temas que ahí los íbamos difundiendo y eso generó, venía el vínculo de hace muchos años, pero era un aprecio muy especial por el trío San Javier. Y bueno, se nos fue el flaco y quedaron los herederos. Las semillas. Claro, quedaron las semillas, el destino San Javier y estos chicos han comenzado a retomar el camino de sus viejos. Porque también están los integrantes de Pepe, los hijos de Pepe que otros integrantes. Tomaron la posta, tomaron la posta y armaron este destino San Javier que están sin dormir casi ustedes porque vienen de San Francisco, ¿no? Buen día chicos, el gusto de saludarlos. ¿Cómo está? Bueno. Bueno, igualmente. Muchísimas gracias. Exactamente, estamos casi sin dormir porque anoche estuvimos... Pasenle el micrófono del... Ahí está, ahí está. Estuvimos en el festival ahí en San Francisco con un gran éxito. La verdad que nos llevamos una sorpresa enorme y una gran emoción. Acá la compañera puede testificar, nos fuimos al escenario, estuvimos compartiendo juntos. Muy lindo. Y la gente, ¿cómo los recibe? ¿Ahí vienen los chicos, los nenes o...? La verdad que sí, nos reciben con mucho cariño, como a nuestros padres, los adoptan rápido, con suerte. Acá ellos se llevan unos gritos increíbles, los pancheros del grupo, así que nada, nos reciben con mucho amor. Y estuvo Pepe anoche también en el escenario compartiendo. Ah, muy bien, muy bien. Siempre nos acompaña donde puede y lo invitamos, nos damos el lujo de invitarlo a cantar a ver que sea una canción con nosotros. Lo que pasa es que se emociona, se emociona bastante, a veces nos da miedo porque se pone realmente en el papel. Y bueno, pero nada, ayer estaba muy, muy contento. Che, ¿qué vamos a cantar? Cerramos el programa con ustedes, ¿eh? ¿Qué eligieron para cerrar? Te vengo a preguntar. Te vengo a preguntar. Yo soy Pedro Javier de Chango Nieto, una versión novísima que hemos hecho, estamos estrenando. Bueno, señores, en el cierre, en el final de nuestro programa, Destino San Javier, o los herederos del trío San Javier cantan. Destino San Javier, o los herederos del trío San Javier, o los herederos del trío San Javier cantan. Destino San Javier, o los herederos del trío San Javier, o los herederos del trío San Javier cantan. Destino San Javier, o los herederos del trío San Javier cantan. Destino San Javier, o los herederos del trío San Javier cantan. Destino San Javier, o los herederos del trío San Javier cantan. Destino San Javier, o los herederos del trío San Javier cantan. Destino San Javier, o los herederos del trío San Javier. Destino San Javier, o los herederos del trío San Javier cantan. Destino 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 San Javier cantan. Muchas gracias a ustedes Muy lindo compartir esto hasta ahora, a la mañana Con la gente seguramente que está en su casa Y estas canciones Hacen recordar a esa época también Así que muchas gracias por permitirnos Mostrarla Gracias a ustedes, destino San Javier Y muchos herederos del trío San Javier Buena idea de juntarse